Nosotros seguimos hablando de este conflicto bélico, pero en este caso la información está vinculada a Letonia, un país que refuerza su seguridad y su defensa ante el temor de una posible invasión rusa allí en su territorio. Por ese motivo habló Janis Kalinsberg, que es el presidente de la Organización Transatlántica de Letonia. Es el gran peligro para todos nosotros. Creo que Rusia en este momento es una situación extremadamente fraca. Así que para nosotros, si entendemos cuánto y fuerte somos, no tienen ni chances.